Yo, yo que estamos aquí con un nuevo video y bueno chicos, bien este nuevo video Esta vez sobre una noticia relacionada al anime de One Punch Man Pero antes que todo, los saludos de hoy son para Dronos, Nasa014 y Pitalinda Saúl Estas fueron las 3 buenas personas que comentaron el video pasado Si quieres salir y saludando por este video, comentame lo más rápido posible en este Y saldrá saludando en el próximo Muchas gracias por comentar Bien, como algunos han de saber, el anime de One Punch Man fue eliminado de la plataforma de Netflix Hace unos meses atrás, precisamente en el mes de junio La razón de esto es que la plataforma quería agregar nuevos animes que sean de su propiedad y no de otros Por esta razón eliminaron del catálogo la primera temporada del anime de One Punch Man Y únicamente si tú buscas, de hecho hoy en día El anime solamente te aparecerá la segunda temporada de este Pero básicamente parece ser que la plataforma se arrepintió de quitarlo Y se confirmó que este anime regresará a esta dicha plataforma Para el próximo 19 de noviembre Y para el país de España regresaría para el próximo 30 de noviembre Prácticamente ya podríamos ver las únicas dos temporadas que tenemos de este anime En la plataforma de Totalmente Legal Ahora solamente nos quedará esperar a nueva noticia acerca de la tercera temporada Que muchos estamos esperando Que lamentablemente no tenemos nada nuevo por el momento Pero muy seguramente para el próximo año 2022 Vayan a decir algo acerca de esta tercera temporada Pero de cualquier noticia que quieran avisar a un futuro cercano o lejano Acerca de esta tercera temporada o alguna ova o alguna nueva película Lo estará avisando rápidamente aquí en el canal Así que si no te quieres pedir nada te pido que te suscribas y activas el botón de la campanita Para que YouTube te descarga la vez que son un video Pero bueno chicos, lamentablemente son todas las noticias que tenemos por ahora Y antes de retirarme te quiero pasar a recordar que ayer mismo subí Me equivoqué, ayer no subí nada Pero anterior subí un nuevo video acerca de una posible nueva película Para la franquicia de Mushoku Tensei Así que después de aquí la tarjeta Solo mandarle clic, te muestro y te mandará automáticamente Obviamente solamente es tu convencia Pero bueno chicos, agradecido a todos Espero que os haya gustado, que les haya encantado Adiós, adiós 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 Gracias por ver el video.